Anja estaba ordenando los platos y mirándolos atentamente. Otro plato se cayó. Lo dejó a un lado para tirarlo más tarde. En quince minutos terminó y miró a su alrededor. ¿Qué más puedo hacer? Ella habló en voz baja por costumbre. Este hábito lo desarrolló ella hace dos años. Su marido rara vez se quedaba en casa. Trabajaba todo el tiempo y luego trabajaba en otro lugar. Anja estaba muy triste por estar sola en casa. Y todo el tiempo se quejaba con su marido de que estaba cansada de estar sola. Ella pensó que él volvería a casa de vez en cuando antes. Pero el jet resolvió los problemas de otra manera. Le dio a Anja un gatito. Bueno, eso también ayudó. Desde entonces, Anja se ha acostumbrado a hablar con los animales como si fueran humanos. Hace medio año, el gato murió repentinamente. Anja estaba muy triste. Pero el otro hermano no quiso. Para ella, el ratoncito era un niño. No se puede reemplazar a un niño muerto por otro. La costumbre de hablar con el gato se mantuvo. Sólo ahora ya hablaba sola. Ana, mordiéndose los labios, miró a su alrededor y luego, satisfecha, suspiró. Todo está hecho por hoy. Sólo que aún es temprano. El marido vendrá pronto. ¿Qué haría ella para acortar el tiempo antes de su llegada? Y entonces sonó el teléfono. Anja rápidamente lo tomó en sus manos y se sintió decepcionada. Pensó que era su marido quien llamaba, pero era su amiga Katia. Ahora empezará a regañarla de nuevo. ¿Vale la pena hablar con ella? Pero Anja no pudo mentir y darse la vuelta. Tendrá que hablar con ella y escuchar su crítica constructiva, como ella dice. Sí, hola, Katia. Una amiga, sin saludos, como suele hacer, empezó a sentarse sobre Anja. ¿Estás ocupada otra vez planchando o limpiando? ¿O te vas a lavar las manos? ¿O estás limpiando los platos con la esperanza de encontrar uno roto e inmediatamente ir a comprar uno nuevo? Anja se enrojó un poco. Su amiga fue al grano. La conocía demasiado bien. Katia, por favor no empieces. ¿No empezar qué? Llegué al punto, ¿verdad? Estás haciendo algo de lo que he enumerado. Anja, basta. ¿Qué se suponía que debías hacer hoy? Katia estaba indignada. Anja cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia la ventana. Ve a la peluquería. Y a la manicura, dijo Katia. Y a la manicura, repitió Anja. ¿Así que lo qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Saliste? ¿O los maestros no tuvieron tiempo y tú te quedaste despierto toda la noche? Anja abrió los ojos y miró hacia afuera, triste y triste. Anja, me estás cabreando, Dios no lo quiera. Dijiste que saldrías. ¿Qué ocurre? Cumpliste treinta años recientemente. Te robé que salieras antes de tu cumpleaños, pero ¿qué me dijiste? Que no tuviste tiempo. Luego saliste. ¿Me lo prometiste, Anja? Anja no respondió. Ella no tenía nada que decir. No sé nada. Quiero estar con mi cabello y manicura el fin de semana. Eso es todo. Chao. Katia colgó. Anja puso su teléfono en el alféizar de la ventana y siguió mirando hacia afuera. Qué cansada estaba de aprender a hacerlo. Qué aburrido. Renunció a su peinado y manicura, como si Ana los necesitara. Sí, claro, ella la seguía más. Incluso mucho más. Pero fue en su juventud. Pero luego se dio cuenta de que todo esto lleva mucho tiempo y es inconveniente tener uñas largas. Por eso, con el tiempo, su hermosa manicura se convirtió en uñas cortas debajo de la raíz. Y entonces empezaron a aparecer las sirenas. ¿Y por qué teñirte el pelo? Casi no hay canas. Pero hay varios pelos. Vale, no varios, sino manojos pequeños. Pero son casi invisibles cuando Anja recoge su cabello en un estrecho agujero. ¿De qué sirve gastar dinero en salones si puedes prescindir de todo este lío? Además, ella no tiene tiempo para hacer esto. Ella sigue la casa, cuida a su marido. Es pobre y trabaja todo el tiempo para que no necesiten nada. Y Anja pensó que era su deber proteger a su marido de todas las preocupaciones y problemas. Llegó a casa muy tarde, muy cansado. Y ella casi le quita el polvo. Ella estaba lista para quitarle los zapatos en la puerta. Le esperaba una cena deliciosa y satisfactoria. Yag comió con apetito y luego arrojó los platos sucios sobre la mesa. Ni siquiera limpiaba lo que ensuciaba, ni siquiera hablaba de lavar el plato. Pero Anja no le preguntó, ella era su esposa. Ella debe ser la cuidadora de la casa, ser una buena esposa y amante. Lo único que Anja pedía eran niños. Sí, ella realmente quería tener hijos. Y ella siempre le insinuó esto a su marido. Al principio afirmó que era demasiado pronto. Anja lo persuadió, pero él solo dijo, tenemos que levantarnos, esperar un poco. Esta pequeña espera duró varios años, y luego Giek comenzó a retroceder en este momento. Anja, lo intentaremos pronto. Espera, me voy de vacaciones. Anja, tenemos un problema en el trabajo. Anja, me siento mal. No puedes hacerle esto a un niño. Anika, todavía no he ahorrado. Anika, Anika. Cada vez tenía motivos para posponer la conversación sobre el niño. Y luego pareció estar de acuerdo, pero Ani no podía quedar embarazada. Y él se lo volvió a decir. Verás, Anika, todavía no es el momento. Quizás necesites que te examinen. Quizás no estás bien con tu salud. Pero Ani ha sido examinada durante mucho tiempo. Los médicos dijeron que ella estaba bien. Así vivieron todos estos años. Pero la ausencia de hijos fue el matrimonio perfecto. Ana suspiró. Aunque se puede llamar perfecto solo contención. Era esa la vida que presentaba a su vida familiar. El marido siempre falta en algún lugar. Dice que trabaja todo el tiempo. Sin embargo, si trabaja tanto, entonces ya deberían ser ricos. Y el dinero no se agregó particularmente al presupuesto familiar. Una vez, cuando Tzak le dijo esto a su marido, él se enojó. Ana. ¿Crees que me gusta mucho trabajar? Pero no puedo, de lo contrario no me aumentan el salario. Tengo que trabajar extra para ahorrar algo de dinero para un apartamento nuevo y un coche. Todo es caro, los productos son caros, pero se necesita todo este dinero. Eso es lo que trabajo. Anja se despertó de sus pensamientos. Se dio cuenta de que estaba luchando otra vez por su piel. Bueno, la sangre empezó de nuevo. No, no puede ir a la manicura con esas manos. Es mejor hacerlo en casa. Pero ella no hará nada. Será mejor que recoja los platos o lave los pisos una vez más. Y esta semana le toca lavar la escalera. Tras el despido de otra limpiadora, muchos vecinos se negaron a pagar los servicios de trabajadores sin escrúpulos. Por eso, decidieron lavar la plataforma por turnos. Siempre se olvida de comprar guantes de goma para limpiar, así que los limpia con sus propias manos. Después de lavarse, su piel incluso comienza a ponerse un poco grasosa, porque le agrega desinfectante. Anja se acercó al espejo y se miró. A ella le gustaba su belleza natural. Incluso dejó de pellizcar sus cejas. ¿Qué pasa ahora que las cejas anchas están de moda? Muchas chicas se hacen tatuajes intentando conseguir el efecto de cejas anchas. Y tiene cejas pobladas por naturaleza. Anja se acercó al espejo y, mareada, se miró con atención. Sí, pero el gris ya requiere mucha atención. Ahora se nota hasta en la cola. Probablemente Katia tenga razón. Vale la pena pensar en el color del cabello. Pero lo pensaré mañana. Lo pensaré mañana, le dijo su reflejo y le guiñó un ojo. Ella miró el reloj. Es extraño, hoy ella está demasiado retrasada. Tan pronto como pensó en ello, se abrió la puerta principal. Llegó el marido. Anja con una sonrisa se acercó a su marido. Hola, cómo te extrañé, querida. Anja quiso abrazar a su marido, pero luego la detuvo abruptamente y no se dejó acercar. No. Anitka, no me abraces o te ensuciarás. Trabajé duro hoy. Yo voy a la ducha y tú vas a comer mientras yo estoy aquí. Tengo tanta hambre que estoy dispuesto a comerme un elefante. Él rápidamente se quitó las botas y fue directo al baño. Cerró la puerta y Anja estaba parada en la sala de pensamientos. No se ensució, tenía las manos limpias y la cara también. ¿Por qué corrió directo al baño? Al cabo de un minuto se despertó y corrió al dormitorio. Quería encontrar un vestido de seda rojo. Hacía mucho tiempo que no usaba ropa bonita. Quería complacer a su marido. Buscó en el armario durante aproximadamente un minuto, tratando de recordar dónde podría estar. Entonces ella lo encontró. El vestido le quedaba un poco pequeño. Por supuesto, lo compraron cuando ella tenía unos veintitrés años. Y el color ya no es tan brillante. Pero esto era lo más elegante de su guardarropa. Oep nunca le pidió que se vistiera elegante para pasar la noche. Y ella misma tuvo vergüenza de tomar la iniciativa. Y no podía comprarse un vestido. Estaba avergonzada. Este vestido se lo regaló su amiga de la escuela Olya para su boda. Se puso un vestido sobre un sencillo vestido de fondo gris y lo giró frente al espejo. No lo había usado en dos años. Bueno. Hoy ella tenía un humor juguetón. Excelente. Aún puedes usarlo según lo previsto, dijo Anja. Fue a la cocina a cubrir la mesa para su marido. Delicioso borscht con crema agria casera, pasta plana, tortitas con requesón y carne, albóndigas, patatas y mermelada de albaricoque, guisantes de olor. Todo era casero, preparado personalmente por Anja. En cinco minutos calentó todo y lo puso en los platos. Oek llegó en quince minutos. Estaba de buen humor, aunque pasó todo el día en el trabajo. Inmediatamente se sentó a la mesa, sin mirar a su mujer, y empezó a azotar ambas mejillas de apetito. Anja estaba un poco decepcionada de que su marido no le prestara atención. Ella se giró frente a él, pero él no la notó. Entonces ella le preguntó, ¿qué debo notar? Has cocinado algo delicioso. ¿Y por qué te pusiste esta vieja? ¿Qué sucede contigo? No tienes dinero para comprarte un vestido nuevo. Trabajas, te pagan. Y te doy algo de dinero. Dios, quítate esta camisa. Tengo miedo de mirarte. Uf, me has arruinado el apetito. Oh, irritada, se quitó un plato con panqueques. Se apresuró a ir al dormitorio para quitarse el abrigo. Lo escondió de nuevo en el rincón más alejado de su caja y luego se sentó en la cama. Ella reaccionó de manera diferente ante ella antes. Al comienzo de su vida familiar, a él le gustaba este abrigo y Anja se lo ponía a menudo. ¿Qué ha pasado ahora? Volvió a la cocina. ¿Qué pasó? Se arrojó preocupada, envuelta en un abrigo cálido y ondulado. Y él se mojó toda. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo preguntas? Anja desvió la mirada. Pero te gustaba cuando me vestía con ropa bonita para ti. Y ahora eres tan grosero. Él sonrió y sonrió. Anja, ¿cómo llamas ropa bonita? Este viejo vestido rojo tiene 100 años. ¿Cómo puede ser atractivo para mí? Ya se le están rompiendo las costuras. Estoy seguro de que tiene agujeros. ¿No te da vergüenza usarlo tanto? ¿Te compraste algo todos estos años? Mi consejo para ti es que tires este trapo rojo. No sirve para nada. Esta bata solo me provoca una sensación de asco. ¿Por qué no vas y te compras algo bonito? Si no puedes hacerlo tú mismo, llévate tu Katia. Está muy buena con todo tipo de ropa de mujer. La vi en los días. Toda elegante, toda vestida, toda vestida como una superestrella. No entiendo por qué no eres así. ¿Qué sucede contigo? Si tan solo te hubieras maquillado o te hubieras puesto algo de ropa, unos tacones y una falda corta. Aunque, por eso, no te importaría perder peso. Te sientas en casa, comes de todo seguido y todo se coloca sobre tu vientre y tus piernas. ¿Qué? ¿Siempre te ha gustado este vestido? Pensé que me mirarías con interés ahora mismo. Pensé que te gustaba tal como soy. Siempre dijiste que te gustaba mi belleza natural. Gracias a ti dejé de maquillarme y usar tacones. ¿Recuerdas los celos que tenías de mí cuando me maquillaba y me peinaba? Hemos discutido mucho sobre esto. Y ahora me estás poniendo a Katia como ejemplo. ¿Te gusta, pero no tanto como para convertirte en mono? Y no recuerdo de qué estás hablando. Ninguna mujer despreocupada agradará a nadie. Está a punto de parecer. Hoy que apenas escuchó. Anja no escuchó y preguntó. ¿Qué dijiste? No entendí. Pero Jet sonrió ante el juego. Está bien, Anja, no dije nada. Soy yo. Recordé algo sobre el trabajo. Ya estoy lleno. Iré a ver la televisión. Estoy cansado. Necesito dormir y acostarme temprano. Tengo mucho trabajo mañana. ¿No vas a ver a de hace mucho tiempo? Ibas antes cada tres semanas. Estás solo con ella. Debes visitarla con frecuencia para que no te extrañe. Anja se olvidó de las palabras ofensivas por su apariencia. ¿No es encantador su marido? Otros maridos cuentan todo tipo de chistes sobre su suegra. Y Kiet está muy preocupada por su madre. Por eso ella lo ama. Entonces iré mañana. Tengo cinco días libres. Llamaré a la jefa y le pediré que venga conmigo. ¿No quieres venir conmigo? Mamá ya te extrañaba. No has estado conmigo desde hace varios años. Estás trabajando y trabajando. Ot presentó una denuncia cara a cara. Anja. Sabes que no puedo decepcionar a la gente. Tengo que hacer mi trabajo o no me pagarán. Ve, descansarás, te divertirás, hablarás con tu mamá. De todos modos llegaré a casa muy tarde. Anja dejó el trabajo. Por la mañana estaba trabajando, cocinando y el mediodía empezó a ir con su mamá. Por la mañana, Anja se sentía insignificante, le dolía la cabeza y estaba un poco mareada. Ella pensó que se había resfriado. Ella pensó que había contraído un virus. ¿Qué opinas? Preguntó, pero guardó absoluto silencio. Anja se dio cuenta de que estaba hablando con el gato que había muerto. Había olvidado que se había ido. Quería llamar a su madre y avisarle que no vendría. Anja. Es mejor quedarse en casa, ya que ella se fue de vacaciones. Haré unas bolas de masa y la llamaré. Dijo Anja. Pero cuando terminaron las bolas de masa, Anja se sintió bien. Y empezó a hacer la maleta. Dejó las cosas que necesitaba sobre la mesa y luego se inclinó ante la maleta que yacía debajo de la cama. Cuando se levantó, de repente su cabeza giró, sus ojos se nublaron y Anja casi se desmayó. Se apoyó de rodillas frente a la cama. Cuando terminó el tocado, de repente sintió náuseas. Ella se levantó de un salto y corrió al baño. Estuvo enferma durante mucho tiempo. Probablemente no podría hacerlo. Y luego guardó silencio, abriendo mucho los ojos. Las mujeres embarazadas, la táxicousis, los mareos, las náuseas y los vómitos son signos de embarazo. Anja se rió. No puede ser. Hace tantos años que no tenemos hijos. Es solo un virus intestinal. Sin embargo, la duda se instaló en su alma. Ella creció como un bulto. Y así, Anja estaba rebuscando en su caja, donde tenía pastillas para el dolor de estómago, parches y tampones. Aquí están. Pruebas de embarazo. Anja los compraba en paquetes enteros cuando intentó quedar embarazada. Había diez piezas en la caja cuando perdió toda esperanza. Anja los tomó todos y fue al baño. Le temblaron las manos cuando abrió la primera. Vio dos rayas en la prueba. Ella no creía lo que veía. Abrió dos pruebas más. Después de unos minutos, vio tres pruebas positivas. Fue a la cocina, le estrechó la mano, sirvió agua en un vaso, se lo bebió todo y volvió al baño. Se orinó nuevamente, abrió las pruebas restantes, las empapó y comenzó a esperar, dando unos pasos. Cuando pasaron cinco minutos, se acercó al fregadero y miró las pruebas. Los diez fueron positivos. Los colocó con cuidado uno por uno, cerró la boca con ambas manos y se detuvo. No puede ser. Increíble. Lo hicimos. Dios, tendremos un hijo. Estoy embarazada. Y entró silenciosamente. Luego corrió al dormitorio, se desnudó y se acarició el vientre con las manos. Ella lo acarició y le pareció que ya había crecido de tamaño. Aunque esto fue, por supuesto, una ilusión. Tuvo barriga pequeña durante mucho tiempo y no tuvo nada que ver con el embarazo. Sin embargo, específicamente se ahogó el vientre y se giró hacia un lado para mirarse a sí misma desde un lado. Tendremos un hijo. Tendré un hijo. Mi niño. Hija mía, mi milagro de milagros. ¿Cómo soñé contigo? Sabes lo feliz que estoy, ¿verdad? Ni siquiera puedes imaginar lo feliz que estoy. Y probablemente tú también estés feliz, cariño. Ahora Anja puede volver a hablar con alguien. Pero no es un gato, sino su propio hijo, que estará con ella todo el tiempo. ¡Qué felicidad! ¿Cómo será feliz el marido? ¿Cómo estará mamá feliz? Mamá. Tengo que ir con mamá. No, no, ahora no se puede hablar de eso. Tengo que quedarme en casa. Tengo que contarle todo a mi marido. Tengo que darle una sorpresa. ¿Verdad, cariño? Le haremos una sorpresa a papá. ¿Quieres oír cómo él también está feliz? Estoy seguro de que quieres hacerlo. Entonces lo haremos. Me quedaré en casa. Y conoceremos a papá y le contaremos sobre ti. Anja, cantando su canción favorita sobre el amor y acariciándose periódicamente el vientre, comenzó a poner cosas en cajas. Decidió ni siquiera avisar a su marido que estaba en casa. Él empezará a preguntarle el motivo, pero ella no lo soportará y pondrá todo en su teléfono. Y ella quería ver su cara. Quería ver la felicidad en su rostro. Quería que él la abrazara, que rodeara la habitación y que reirían juntos de alegría. Estaba segura de que él inmediatamente correría a la floristería, le traería un hermoso ramo y una caja de dulces, y se llevaría una botella de champán. Ahora no puede beber, tiene mucho que hacer. Bele todo tipo de pastillas, levanta pesas, te pones nervioso, te entusiasmas demasiado. Anja se enojó cuando recordó que quería tomar antibióticos por la mañana. Quién sabe, tal vez este medicamento mataría a su hijo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, susurró, alisándose el estómago. Anja llamó a su madre y le dijo que hoy no vendría. Aya Ivanovna, con voz preocupada, preguntó, ¿qué ha pasado, hija? Tu voz es extraña. ¿Realmente discutiste con Ñon? Oh, querido, sabía que tus frecuentes visitas no traerían nada bueno. Sentí que ella se enojaría. Bueno, es posible que un marido deje uno y vaya con su madre. El marido también necesita tu atención. Oh, lamento haberte permitido venir tan a menudo. Anja se rió y empezó a calmar a su madre. Mamá, ¿qué estás pensando? El mejor marido del mundo. Él mismo me envía a ti. Está preocupado por ti. Él también vendría solo, pero ya sabes, hay mucho trabajo. No te preocupes, estamos todos bien. Solo tengo una infección intestinal. Me siento un poco mal, me duele el estómago y estoy débil. No quiero contagiarte. Me quedaré un par de días en casa. Te llamaré más tarde, mamá, cuando me sienta mejor. Te quiero muchísimo. Adiós. Anja apagó su teléfono. Se acercó de nuevo al espejo. No podía esperar para contarle todo. A su marido. Dijo que hoy vendría muy tarde. Pero está bien, tendrá paciencia. Son solo las tres de la tarde, pero tendrá paciencia. Y mientras camina por las habitaciones y habla con su hijo. Sin embargo, media hora después, Anja escuchó el sonido de las llaves y luego el sonido de la puerta abriéndose. Ella miró el reloj. Oh, no. Son solo las cuatro y media y su marido ya ha vuelto a casa. Hoy la suerte está de su lado. Al parecer, sus planes fueron cancelados. ¿O tal vez sintió algo y decidió volver a casa antes? Anja sabía que su sorpresa sería muy inesperada. Quería salir al pasillo, pero entonces escuchó algunas voces. Uno de ellos era un hombre, Eulé, y la otra era una mujer desconocida. Quizás entró esta vecina y necesita preguntar algo. Anja salió al pasillo y se desmayó. Justo al lado de la puerta principal estaban Jek y una chica alta y bien formada, y se besaron apasionadamente, abrazándose con fuerza. Las manos de Jek temblaban sobre el cuerpo de la niña. Anja los miró durante un rato y luego su mirada tocó otro detalle. Junto a la puerta principal había una maleta roja. Estaba claro que se trataba de una maleta de mujer. Era la maleta de esta señora. ¿Quién es ella? ¿Y qué hace ella aquí? Anja hizo una especie de aplastamiento, ya sea un crujido o un sonido. Este sonido sustó a los besos y de repente saltaron el uno del otro. Tomé miró a su esposa con miedo. Y la niña la miró atentamente, levantando irónicamente una ceja. Esta chica era claramente más joven que Anja. Ella tenía veintitrés años. Tenía una nariz muy recta, con bultos en los lugares correctos. Estaba claro que no tenía sostén. Un vestido corto abrió sus hermosas piernas y tenía hermosos zapatos de corte alto. Anja notó que sus uñas eran largas y brillantes. ¿Y su cabello? El cabello es un asunto aparte. Eran simplemente hermosos. Anja siempre soñó con ese cabello. Eran largos, gruesos y de color marrón oscuro. Brillaban y brillaban bajo la luz artificial de la lámpara encendida. Labios esponjosos con lápiz labial rojo se curvaron en una mueca desagradable. Como si la niña viera algo encantador. Al ver esta reacción, Anja quedó atónita. Quería esconderse de la mirada llamativa de esta belleza. Aunque qué derecho tiene ella a mirarla así. ¿Alguna? La dueña de esta casa y nadie se atreve a mirarla así. Anja miró allí. ¿Quién es? Oven ya se recuperó. Miró a Anja con ira. ¿Por qué no te fuiste? Deberías habérselo dejado tu madre. ¿Qué diablos estás haciendo en casa? Anja se sintió ofendida por tal presión. Se dio cuenta de que su marido había traído una amante a casa. Al parecer, pensó que ella ya se había ido con su madre, como siempre hacía antes de ese día. Y traía a su amante a casa con una maleta cada vez que Anja no estaba. Anja se sorprendió, pero su marido ya se había recuperado. Continuó, estás sordo. Te pregunto, ¿por qué no te fuiste? Anja murmuró confusamente, quería sorprenderte, tenía una sorpresa. ¿Cómo pudiste hacer eso, oh? ¿Qué te he hecho? ¿Se merece tal cosa? Yod sonrió en respuesta. Entonces la voz de la señora desnuda dijo, eh, supongo que iré. No quiero participar en este circo. Karina, espera. No hay nada que explicar aquí. Yod le respondió. Anja simplemente estaba confundida y refunfuñó. ¿En el circo? ¿Lo llamas circo? ¿Mi marido me engaña y dices que esto es un circo? Newick comenzó a enojarse. Usted tiene la culpa. Deberías haberle advertido que no irás con tu madre. Todo estuvo bien. Y luego quiso sorprenderte. ¿Por qué? Tú y la sorpresa sois cosas incompatibles. Eres tan predecible que sólo puedes sorprenderla si no acudes a su madre. Corres hacia ella todo el tiempo y me dejas en paz. ¿Pensaste que me aburriría? No, no estoy aburrido. Si algo no te gusta, Anika, puedes acudir a tu madre ahora mismo. Créeme, tu sorpresa no me impresionó en absoluto y no pienso escuchar más tus tonterías. Estoy cansado de eso. O te vas y nos quedamos, o te quedas y yo voy a ver a Karina. Por supuesto, Newick dijo estas palabras sin pensar en las consecuencias. Por supuesto, ella llorará, se quejará, se quejará y se ofenderá. Pero llevará a Karina a casa, volverá y se disculpará. Dirá que lamenta mucho su mala acción. Él le confesará su amor, la besará, la abrazará y sentirá lástima por ella. Tal vez incluso se vaya a la cama. Yana volverá a mirarlo a los ojos con devoción, olvidándose de su engaño y traición. De lo contrario, no hubiera sido posible. Y ella seguirá preparándole deliciosos desayunos y Ued visitará a su amante casi todos los días, como antes. Pero Kiev no podía predecir que Anja estuviera embarazada. Él no lo sabía. Sólo Anja sabía que dentro de ella había nacido un poco de vida. Y ella no quiere que haya traición y engaño en la vida de una persona pequeña. Su primer pensamiento fue que era mejor olvidarse de lo sucedido y seguir viviendo. Después de todo, ella no podrá arreglársela sola. Madre en otra ciudad. Ella no tenía parientes. Pero entonces se puso la mano en el vientre y algo en su interior hizo clic. Su conciencia se puso patas arriba, por así decirlo, y miró a Iol, quien la miraba con confianza en sí misma. Y luego volvió la mirada hacia su amante, quien, modestamente, como si no estuviera ocupada en absoluto, estaba de pie junto su glamorosa maleta. Anja pensó en su futuro hijo. Y ella dijo en voz baja. Al principio, Kiev no entendió a qué se refería su esposa. Anja fue al dormitorio donde empezó a hacer las maletas. Ewan la siguió. Cuando vio que ella estaba ocupada empacando, le preguntó con consternación en su voz, ¿qué estás haciendo? Anja respondió con calma, aunque dentro de ella todo temblaba de miedo. Me voy. Ella quería salir del dormitorio, pero las puertas la retuvieron. ¿A dónde vas? Pero me ofreciste dos opciones. Pero ninguno de ellos me queda bien. Y elegí mi propia opción. Te dejo por completo. Me prepararé rápido, no te preocupes. Y no necesito nada de ti. Solo llevaré las cosas necesarias y mis documentos. Puedes tirar el resto a la basura. Dudo que mis cosas le queden bien a tu novia, a juzgar por su apariencia. Don, con los ojos abiertos, miró a su esposa. No esperaba tal giro de los acontecimientos. Anja siempre fue obediente y pensó que podría compensar rápidamente su culpa. Pensó que ella nunca se atrevería a dejarlo, porque estaba completamente sola en esta ciudad. Hay amigos, pero no la retendrán de forma permanente y no vivirá solo de su salario. ¿Y quién le cocinará ahora? ¿Quién limpiará y lavará? ¿Y a dónde irás? No vivirá sin mí. Te lo advierto. Si nos dejas por completo, no podré perdonarte más tarde. Te arrodillarás para pedir perdón, y tal vez piense, pero difícilmente podrás volver. Son indiferentes, quizás, con los hombros, sin mirar a sus maridos. Bueno, me conviene, porque no necesito tu perdón. Y a dónde voy, no debes preocuparte. Tienes tu propio negocio, una nueva novia. No te preocupes, viviré sin ti, lo haré. No estoy preocupado. Se encontró un pájaro importante. Estaba confundido por todo. Eres tú quien está preocupado por cómo sobrevivir sin mi ayuda. Verás. Te arrepentirás de haberte ido, pero será demasiado tarde. Yiet salió del dormitorio. Nunca es demasiado tarde. Estaba convencido de eso. Ahora no estoy solo. Lo lograremos, cariño. Anja susurró en voz baja, apenas conteniendo las lágrimas. En media hora armó dos maletas, en una de las cuales metió toda la ropa de abrigo necesaria y todos sus documentos. Ella tomó sólo las cosas más necesarias. No lo pensó mucho porque temía que la decisión la abandonara y ya se disculparía por su impensable acto. Oet y Karina estaban sentadas en la cocina. Anja cruzó silenciosamente la puerta principal. Eret salió al pasillo. Miró en silencio a su esposa. Estaba seguro de que ella lo perdonaría y volvería sola. Y él, por supuesto, la aceptaría de nuevo, sólo para ponerse nervioso antes de eso. Él le haría pensar que era culpa suya. Anja pensó que Eret nunca se enteraría del niño. Ella no se lo diría ahora. Ella no se lo diría más tarde. Nunca descubriría nada. Anja lo miró durante aproximadamente un minuto. Y luego salió silenciosamente del apartamento. Pensó que había dejado su vida pasada y había dado un paso hacia lo desconocido. Lo que le espera, ni siquiera podía imaginarlo. Se sentó frente a la entrada del banco. Sus dos maletas estaban junto a ella. Anja se puso las manos en el estómago y miró hacia adelante en silencio, sin parpadear. Entonces instintivamente sintió que si no empezaba a hablar con su hijo ahora, éste se volvería loco. Sabes, ni siquiera sé quién me gustaría ser, niño o niña. Pero ya sabes quién eres, ¿verdad? Y para mí será un secreto. Y en general, no me importa quién seas. Sólo quiero que seas mi bebé. ¿Y qué debemos hacer ahora? Ella susurró. Una colegiala con una amiga pasó junto a ella. Era la hija de su vecina. Las chicas susurraron, mirando a Anja. ¿Usted la conoce? No prestes atención. Está ahogada. ¿No ve su mirada loca? Sabía que ella no era normal. Mira sus uñas, todas mordidas. Dijo en voz baja la hija del vecino, pensando que Anja no escuchó nada. Pero Anja escuchó todo. Se la considera normal porque no se tiñe el cabello, no se hace manicura ni maquilla y camina con ropa modesta. ¿Son estos signos de que una persona no es ella misma? Sí. ¿Qué cruel es este mundo y las personas que viven a su alrededor? Y ahora Anja tendrá que afrontar esta crueldad en el sentido literal de la palabra. Anja se dio cuenta de que necesitaba tomar el control de sí misma y actuar, de lo contrario simplemente no sobrevivirá. Y ella necesita ser fuerte. Ahora es responsable de una vida más. Entonces ¿qué debemos hacer? Necesitamos salir de este lugar. Primero necesito llamar a mi mamá y luego ir a la estación de tren. Sí lo haré. Tomó el 100 y marcó el número de mi mamá. Ella respondió casi de inmediato. ¿Qué, hija, te sientes peor? ¿Cómo estás? No te quedes callado. Aya Ivanovna estaba preocupada. No mamá, todo está bien. No fue una infección intestinal. Vendré a ti. Voy a la estación de tren ahora. Vendré y te lo contaré todo. No te preocupes por mí. Todo está bien conmigo. Simplemente no hagas preguntas ahora. Todavía necesito llamar a un taxi. Hasta luego. Besarte fuerte. Anja suspiró. Entonces, una cosa está hecha. Ahora tenemos que apresurarnos a llegar a la estación. Llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, miró alrededor del patio. Probablemente nunca volverá. Hoy me imaginé cómo caminaría contigo en nuestro patio de recreo. Es tan acogedor aquí. Siempre miraba a la mamá con el cochecito y a los niños que paseaban por aquí. Pero ahora no vamos a andar por aquí. Pero te llevaré a donde puedas caminar también. Y te gustará allí. Simplemente no me dejes y te mostraré todo. Susurró, acariciando su vientre. Cuando llegó a la estación, fue inmediatamente al cajero. Perdió su tren habitual. El siguiente fue solo en cuatro horas. Cogió un billete y hizo cola en la estación para esperar la hora prevista. Sintió que su estómago gruñía. Anja compró una tarta de cerezas y una botella de agua. No tenía nada de hambre, pero necesitaba comer. Al fin y el cabo, el niño necesita alimento para crecer. Ahora tiene que pensar en el niño, no en ella misma. Recordando su trabajo, decidió que mañana llamaría al jefe. Ella dirá que está despedida. Todavía tiene dos semanas de descanso. Así que déjala hacerlo. Entonces no tendrá que trabajar dos semanas. Y si le dicen que tiene que trabajar, dirá la verdad, que ya está en otra ciudad y no volverá. Ella realmente ya no quería volver aquí. Esta ciudad no fue amable con ella desde el principio. Pero ella vino aquí por su marido. Era una buena esposa. Tan bueno que su marido empezó una relación. Quizás realmente necesitaba maquillarse y hacerse una manicura brillante. ¿Y caminar con tacones altos y faldas cortas? La ofensa le oprimía el corazón, pero Anja intentó no llorar. Solo que no aquí, solo que no en un lugar público delante de todos. Anja estaba sentada en la estación. Sus dos maletas estaban junto a ella. A veces se tocaba el vientre y susurraba algo en voz baja. Pero intentó hacerlo no muy a menudo para que la gente no pensara que estaba loca. No fue suficiente que la policía se fijara en ella. ¿Y si empiezan a interrogarla porque les parece sospechosa? Y luego perderá su tren. Luego tendrá que esperar toda la noche hasta el siguiente. Y ahora no se la puede desperdiciar con dinero. Debe ahorrar cada centavo. Por supuesto, puede conseguir un trabajo. ¿Pero quién la llevará embarazada? Dudaba que fuera tan fácil encontrar trabajo. Y ella no quería mentir. Empezar tu nuevo viaje desde la mentira es solo una opción. Alimenta a la pobre con pan. Necesito alimentar a los niños. Mi marido está enfermo. Me despidieron del trabajo. La niña está embarazada. No tenemos nada que comer. Por favor. Se acercó a ella una mujer pobre que tenía un niño en brazos. Anja miró al bebé. Él la miró con sus ojos oscuros y Anja sintió que tenía un nudo en la garganta. Para no llorar, abrió rápidamente su bolso y sacó mil rublos. Le dio el bolso a una mujer que miró el dinero con los ojos muy abiertos. No estás bromeando, soy yo. Gracias, Dios te bendiga con salud y buena suerte. Que tu bondad sea recompensada. Dijo la mujer. La niña le sonrió a Anja como si entendiera que los había ayudado. La mujer con el niño se fue apresuradamente. Como si tuviera miedo de que Anja cambiara de opinión y recuperara el dinero. Pero Anja no los aceptó. Dio dinero desde el fondo de su corazón, sabiendo que ahora ella también lo necesita. Pero ella se las arreglará, definitivamente se las arreglará. Anja esperó su tren, encontró su compartimento, de alguna manera escondió las maletas y luego se acostó en su lugar. Se volvió hacia la pared, aunque no había nadie en el compartimento. Cuando el tren empezó a moverse, finalmente se relajó. Y solo ahora se dio cuenta de que estaba muy tensa. Le dolían todos los músculos del cuerpo. Anja quedó impactada por el miedo y el horror de lo que le había sucedido. Estaba aterrorizada por lo que la llevaría a decidir dejar a su marido sin contarle sobre el niño. ¿Qué pasaría con ella a continuación? ¿Cómo sobrevivirá? ¿Cómo puedo sobrevivir en este mundo terrible donde todos piensan sólo en sí mismos? Perdóname, cariño, pero mamá necesita dejar de lado sus emociones. Te prometo que ya no seré un cobarde. Pero ahora tengo que hacerlo, de lo contrario no podré soportarlo. Y entonces seré fuerte para ti. Sólo perdóname y ten paciencia. Dijo. Y luego gritó en la explosión, gritando su vida pasada. Matrimonio fallido, traición a su marido y su impotencia, con la que difícilmente podía luchar. El llanto cesó después de cinco minutos, pero después de aproximadamente una hora sus lágrimas simplemente brotaron. Cuanto más se alejaba de su vida pasada, más se calmaba. Después de una hora y media se calmó y se quedó dormida. Ella vino con su madre por la mañana. No hablaron. Anja simplemente se fue a la cama de inmediato y dijo que le contaría todo por la mañana. Y durmió hasta el mediodía. Anja Ivanovna no la despertó. Comprendió que algo había sucedido y esperó a que Anja se despertara y le contara todo. Anja se levantó, fue al baño y se dirigió a la cocina. Mamá le sonrió. Bueno, buenas tardes, Sonia. ¿Dormiste bien? Siéntate a desayunar, horneé panqueques. Ahora compraré mermelada de frambuesa y crema agria. Anja le sonrió a su madre y luego se sentó a la mesa. Mamá rápidamente preparó té con limón, puso sobre la mesa un plato de panqueques, un frasco de mermelada y crema agria. Anja empezó a comer panqueques con apetito, sonriendo de placer. Aya Ivanovna miraba a su hija con amor, pero con cierta ansiedad. Esperó a que su hija le contara todo. Anja comió y agradeció a su madre. Oh mamá. Hacía mucho tiempo que no comía unos panqueques tan deliciosos. Muchas gracias. Te estás esforzando mucho por mí. Esto es para ti, gracias hija mía. Vienes tan a menudo que no me siento solo en absoluto. Me complace mucho poder hacer algo por usted a cambio. Aunque esto es algo tan pequeño. Respondió la anciana. La sonrisa de Anja se borró. Se le formaron dos arrugas en la frente cuando se mareó. Ella guardó silencio, tratando de captar las palabras y luego habló lentamente. Sabes mamá, quiero decirte algo. Simplemente no te preocupes y no te enfades. Estoy bien, de verdad. Eso es lo más importante. Aya Ivanovna palideció un poco, pero podía hablar. Sospecho que tienes un problema. Tengo miedo de asumirlo, pero espero que no con salud. No estoy bien. Aunque ni siquiera sé cómo expresarme. Puede que pronto no sea tan rápido y enérgico. Aya Ivanovna se tapó la boca con una mano, asustada, por lo que Anja se apresuró a calmarla. No, no mamá, no me exprese así, lo siento. Quise decir que, estoy embarazada, mamá. Esta es probablemente la principal noticia. Aya Ivanovna gritó e inmediatamente saltó de su asiento. Abrazó a Anja y empezó a recitar, Dios mío, Dios mío, qué felicidad. Él escuchó mis oraciones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Anja, qué feliz estoy. Es imposible transmitirlo con palabras. Tu sueño se hizo realidad. ¡Qué alegría! ¿Cómo reaccionó Olav? ¿Está contento? ¿Por qué no os reunisteis para contármelo? Anja miró a un lado y luego habló en voz baja. Mamá, tengo una noticia más. No, Ed no sabe sobre el embarazo. Yo lo dejé. Para siempre. Aya Ivanovna se sorprendió y se sentó en una silla. Miró a su hija con horror en los ojos. Ella no entendía lo que estaba pasando. Anja, ¿qué pasó? Tuviste una pelea. ¿Por qué no le dijiste nada? Quizás puedas decírselo y te reconciliarás. Y pienso, ¿por qué saliste de casa por la noche? Y acabas de pelear. No te enojes, hija, todo estará bien. Un evento así los acercará más. Pero Anja venció a Aya Ivanovna. Mamá, no tuvimos una pelea. Yo lo dejé. Tiene una amante. Y los golpeé juntos. Verás. Me engañó durante mucho tiempo. No lo sé, tal vez siempre me estaba mintiendo. Lo dejé y nunca volveré. Todo está decidido, mamá. Y eso es. Aya Ivanovna guardó silencio. Se dio cuenta de que el asunto era mucho más grave de lo que le parecía al principio. Y no le dirá nada a su hija. Érase una vez su marido, el padre Ani, también la engañó. Y Aya Ivanovna lo dejó con su pequeña hija en brazos. La gente no acogió con agrado el divorcio y el divorcio. Pero Aya Ivanovna no tenía miedo de las conversaciones ajenas. Ella crió sola a su hija. Y su hija también podrá criar a su propio hijo. Mientras Aya Ivanovna esté viva, ella la ayudará. Cuando Aya Ivanovna se quedó sola, sus padres no la apoyaron. Fue difícil, pero la mujer logró hacerlo sola. Pero su hija, Aya Ivanovna, no iba a irse con problemas. Recordaba bien lo difícil que fue para ella. Pero Aya debes saber que no estará sola. Aya, te entiendo, querida. Eres el mejor del mundo. Sepa esto. Estaré contigo. Te ayudaré en cualquier situación. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Ahora estás conmigo. No te dejaré hasta que necesites mi ayuda. Ahora seremos tres. Y lo lograremos. Dios nos ayudará, porque creo que somos buenas personas. Tómate unos días de descanso, vuelve en sí. Y luego pensaremos qué hacer contigo. Definitivamente pensaremos en qué hacer a continuación. Aya sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Gracias mamá. No sé qué haría si no fuera por ti. Aya volvió a acostarse. Pero conociste a tu abuela, mi bebé. Ella también te ama. Entonces todo estará bien para nosotros. Después de todo, nacerás en un ambiente tranquilo. Vivirás entre personas amorosas que no se engañan unos a otros. El shock nervioso bombeó todas sus fuerzas. Y necesitaba tiempo para recobrar el sentido. Durmió unas dos horas y luego salió al balcón. Mirando el patio de recreo frente a la casa, susurró, y luego caminarás, y un poco más tarde te mostraré la escuela donde estudiaste y estudiarás allí. Esta ciudad es más grande que en la que viví ayer y aquí tendrás más oportunidades. Aquí tendré más oportunidades. Anja estaba de mal humor, pensando qué hacer con su trabajo, donde puede conseguir que la dejen embarazada. Ella ni siquiera se lo imaginaba. Y entonces escuchó la voz de una mujer. Anja, ¿eres tú? Anja miró hacia abajo, pero no vio a nadie. Ajá, miro, olvidé nuestra conversación a través del balcón. Y Anja miró hacia el siguiente balcón. Había una chica parada allí y sonriéndole. Olia, ¿eres tú? No creo lo que ven mis ojos, no te he visto en cien años. Era la mejor amiga de Anja de la escuela, Olia. Fueron amigos durante mucho tiempo y después de la escuela mantuvieron el contacto. Pero después del matrimonio de Yud, empezaron a hablar menos cuando ella se mudó a otra ciudad. Y luego Olia se casó con un extranjero y se mudó a vivir a Europa. Después de eso, dejaron de hablar. Y ahora, después de tanto tiempo, ve a Olia en el mismo lugar donde ella estaba cuando hablaban en los balcones cuando era joven. Vamos, ven a mí. Mamá se fue, hablaremos por ahora. Y Anja llegó al edificio vecino de Olia. Resulta que Olia se divorció de su marido y regresó a Rusia. Sabes, no sé cómo viví con él durante tanto tiempo, pero ya no pude hacerlo más. Ni siquiera te diré lo difícil que fue para mí. Muy sin carácter, amante de la libertad, pero celoso, ¡qué horror! Caminó solo y ni siquiera me dejó salir de casa. Tengo tal plaga. Pero ya sabes, hubo al menos un beneficio de él. Gané mucho dinero después del divorcio. Tengo suerte de que mi ex marido sea rico. Y tienen un negocio así. Cuando se divorcie, debe brindarle a su ex esposa un lugar donde no se avergüence. Si su ex esposa es pobre, entonces es una pena para su ex marido no poder mantener a su esposa. Entonces estoy bien. Incluso mejor de lo que podría haber esperado. ¿Y cómo estás? ¿Viniste a visitar a tu madre? ¿Por mucho tiempo? No vivo con mi madre. Tengo mi propio apartamento en el centro. Te doy la dirección, vendrás a visitarnos. ¿Podrás venir? No te irás todavía, ¿verdad? Anja suspiró y le contó a Olya su historia. Habló de la vida, del matrimonio, de la traición de su marido, de su partida. Y sobre el embarazo ella le contó. Ella no ocultó ningún detalle al describir todo en detalle. Como si eso la ayudara a deshacerse de todos los pensamientos pesados. Olya la escuchó atentamente, sin interrumpirla nunca. Solo cuando Anja guardó silencio, Olya dijo seriamente. Sí, amigo mío, tienes una historia peor que la mía. El niño también está implicado aquí. Bueno, no me sorprenden los hombres así. En mi opinión, todos son unos cabrones. Solo algunos lo están en un grado inferior y otros en un grado superior. Pero definitivamente todos son unos cabrones. E hiciste lo correcto al irte. No tienes que frotarle el trasero. Pronto tendrás a alguien que lo necesitará. Pero este hombrecito será tu familia. Y tu marido es una perra. Y lo obtendrá por su traición. Simplemente no te rías, te lo aseguro. Él lo conseguirá. Ya verás, nunca me equivoco en estos casos. Fui a Europa para algunas consultas con un psicoterapeuta. Y me dijo que mi intuición está muy desarrollada. Por eso a veces predigo algunas cosas. Anja se rió. Y no te ríes. Será mejor que me digas qué vas a hacer a continuación. Oh, no lo sé, Olya. Estoy. En un punto muerto. No sé cómo tuve el coraje de dejar a mi marido. Pero ahora estoy muy asustada y molesta. Después de todo, estoy desempleada, embarazada y soy una madre anciana. Nadie me contratará para un trabajo. Tengo grandes problemas. Olya dijo con voz pensativa. Bueno, ¿por qué nadie te contrata? Yo, por ejemplo, te contrataría. E incluso te contaré más. Puedo ofrecerte un trabajo. Tú. A mí. Espera, lo hice bien. ¿Me ofreces un trabajo? Lol se sorprendió. Olya se rió. Sí, sabes, puedo ofrecerte un trabajo. Abrí una floristería con el dinero de mi marido. Lo suficientemente grande y muy exitoso. ¿No te lo dijo tu madre? Extraño. Pero ahora no hablamos de esto, sino de trabajo. Recuerdo que siempre tuviste sentido del gusto. Sinceramente, estoy muy sorprendido de verte en esta forma. Perdóname, tengo derecho a decir la verdad, porque soy tu amigo desde hace tantos años. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Siempre has estado tan limpia y bien arreglada, y aquí frente a mí hay una mujer con las uñas grises y mordidas. ¿Qué te pasa, Anja? Has dejado de seguirte a ti mismo por completo. ¿En quién te has convertido? ¿Qué sucede contigo? Anja no respondió nada, solo se sonrojó y apretó los puños para ocultar los dedos con los pezones. Y Olya continuó. Vale, cualquier cosa puede pasar. No es difícil arreglarlo todo. Será mejor que me digas algo más. ¿Puedes trabajar con flores? ¿Con flores? Anja se sorprendió. Sí. Recuerdo que tú hacías flores cuando nosotros hacíamos ramos para los profesores. Nadie podría compararse contigo. Tu imaginación y sentido del estilo siempre me han admirado. No creo que haya desaparecido. Simplemente no lo has usado en tu vida. Estoy lista para llevarte al trabajo, a mi tienda. Serás florista. Serás el principal en realizar ramos para diferentes ocasiones y días festivos. Tú serás el encargado de comprar los materiales que necesites. No tengas miedo, te mostraré todo y te enseñaré todo. Pero no tengo un florista que componga las mismas hermosas composiciones que tú hacías en la escuela. Y créeme, ahora puedes hacer cosas aún más geniales. Después de todo, la variedad de diferentes detalles es capaz de hacer realidad cualquier fantasía. Y estoy lista para dejarte embarazada. Y será bueno pagar, si puedes cumplir con mis expectativas. Bueno, ¿cómo lo miras? Anja se sentó en silencio, pero sus ojos ardían con fuego. Quedó tan impresionada por la idea de Olya que ni siquiera supo qué decir. Sí, ella siempre fue una artista de ficción y una fan en la escuela. Tenía todo sobre sus hombros. Ella participó en todas las competiciones, en todos los espectáculos. Y su tarea principal era decorar disfraces, carteles, ramos. En general, todo lo que requería su extraordinaria imaginación. Especialmente bien, consiguió ramos. Lo entendió en noveno grado, cuando ella y los niños quisieron felicitar a los profesores de alguna manera inusual. Para cada profesor, los alumnos dibujaron un cartel individual bajo la dirección de Ana. Y a cada profesor se le entregó un ramo individual. O mejor dicho, Bob fue entregada. Eran ramos muy inusuales. Cada uno de ellos tenía detalles que inmediatamente dejaron claro a qué maestro estaba destinado este ramo. En el undécimo grado, Anja también hacía esto. Casi lloró al recordar lo enérgica y divertida que era. ¿Qué pasó con ella cuando se casó? ¿Por qué cambió tanto? ¿Es por bien? ¿O simplemente lo deseaba tanto? Tal vez. Ejet siempre estuvo tan celosa de ella que Anja intentó evitarlo de cualquier manera. Poco a poco todo llegó al punto que dejó de usar tacones, vestidos cortos, y luego dejó de usar cosméticos y ya no se maquillaba. Todo esto se hizo para no despertar el interés de los hombres. Anja intentó por todos los medios evitar la atención del sexo opuesto. No quería que nadie la mirara. Después de todo, por cualquier atención o el más simple cumplido, Ejet se enfurecía con la mirada. Y luego la puso celosa en casa. Y eran tan fuertes que después de una pelea así, Anja fue exprimida como un limón en un extractor de jugo. Y hoy ella estaba feliz de que su esposa todavía se disculpara por algo de lo que no era culpable en absoluto. Todo llegó al punto en que Anja se volvió tan invisible e imperceptible que dejó de atraer incluso a su propio marido. Bueno, ella tiene la culpa de eso. ¿Por qué ella lo hizo? ¿Por qué se destruyó con sus propias manos? ¿Para complacer a su marido y retenerlo? Sí, no era necesario hacer esto. Anja simplemente se volvió inútil e innecesaria. Algo a lo que no solo los demás prestan atención, sino también su propio marido. Solo ahora Danje se dio cuenta de que ella misma era la razón de todo lo que le sucedió. Nadie más tiene la culpa. Intentó ser mejor para su marido, pero finalmente se volvió innecesaria para ella misma. ¿Y ahora? Necesita reencontrarse a sí misma, volver a ser quien era. Ahora vive una nueva vida y debe hacer todo lo posible para que su hijo esté orgulloso de su madre. Y ella lo hará. Lo hará de cualquier forma, aprovechando todas las oportunidades que le brinde el destino. Y si no existen tales oportunidades, las buscará ella misma. Anja miró a Uliya y dijo, estoy de acuerdo, intentémoslo. Quizás algo salga de esto. Lo hará, definitivamente saldrá. Estoy seguro de ello, Anja. Hemos hecho pedazos esta ciudad. Bueno, o nos destrozarán. Mira, Anja, con tu ayuda crearemos furor. Créame, mi intuición no me engaña. Aya Ivanovna aprobó la idea de la niña. Vio cómo se le iluminaban los ojos. Y agradeció a Dios que su hija no cayera en depresión. Tenía tanto miedo de tener que sacar a Anja de una larga apatía. Y aquí tienes tanta suerte. Anja ya no estaba triste y no pensaba en el pasado. Estaba lista para comenzar una nueva vida. Y su actitud decisiva decía que se esforzaría mucho por mejorar su vida con sus propias manos. Al día siguiente, Uliya mostró su tienda. La habitación era bastante grande, pero sólo estaba medio llena. Anja inmediatamente tuvo varias ideas sobre cómo decorar la tienda para que fuera cómoda y hermosa. Y eficaz para clientes y clientes. Ella compartió sus ideas con Uliya. Escuchó con entusiasmo cada palabra de su amiga sobre ella gracias a su propio toque. Eligió a la persona adecuada, porque en cada palabra, Anja superaba su imaginación y su sentido del estilo. Uliya grababa por teléfono para comprar lo necesario y dar órdenes a los empleados. Un día después, se compró todo y, bajo la dirección de Anja, la tienda se transformó radicalmente. No sólo el interior de la habitación, sino también la fachada con un cartel. Unos días después, Uliya comenzó a introducir a Anja en el negocio. Comenzó con el trabajo en sí y terminó con los documentos. Le mostró completamente a Anja todo el trabajo en la tienda, tanto a ella como a los trabajadores comunes. Quería que Anja fuera su mano derecha. Para poder reemplazarla en caso de algo. Sólo Anja podía confiar en sí misma. Después de un tiempo, Anja comenzó a probarse a sí misma como florista. Fue muy cuidadosa y no confiada en sus primeras órdenes, dudando de sus propias fuerzas. Ella siempre dudaba, pensaba durante mucho tiempo y no confiaba en sus propias fuerzas. Le parecía que todos la miraban con desprecio y burla. Esperaba la condena tanto del personal de la tienda como de los compradores. Después de unos días de trabajo tan nervioso, llegó a casa e inmediatamente se fue a la cama. Este trabajo le estaba quitando demasiada energía y Anja estaba en su último aliento. De repente se dio cuenta de que lo más probable era que estuviera equivocada, pensando que lo conseguiría. Tenía demasiada confianza en sí misma. Pero entonces Anja se llevó la mano al estómago y pensó en el niño. No puedo serlo, ¿verdad? Sobreestimé mi fuerza y mis capacidades. Ella susurró. Pero luego pensó que no tendría miedo de abandonar en un momento a su marido, a quien había bendecido, que había destruido su personalidad. No tendría miedo de renunciar a todo, el trabajo, los amigos, el hogar, sus cosas favoritas, su vida. No fue a ninguna parte, pensando sólo en el futuro del niño. Ella creía que podría ser frente a la situación. Y el destino le dio esa oportunidad, y Anja estaba triste, lamentándose de sí misma y temiendo las opiniones de los demás. Ni siquiera se da el derecho de cometer un error. Simplemente ni siquiera entenderá cómo seguir adelante si no lo hace. Ella simplemente da un paso atrás, da un paso atrás, y necesita seguir adelante. Anja se acarició el vientre y dijo, no, no quiero hacer eso. Seguiré adelante, pase lo que pase. Y a ella no le importa lo que piensen los demás. No hay sabor ni color. Y Anja se quedó dormida. Al día siguiente llamó a Olia y le dijo, Olia, necesito un día libre. Dame un día, por favor. Olia preguntó con ansiedad, ¿quieres irte? Decidiste rendirte, ¿verdad? Veo que no eres tuyo, no te gustó. Pero Anja la calmó de inmediato. No, querido amigo, todo está bien. No me voy a ir. E incluso si quieres echarme, tendrás que esforzarte mucho para lograrlo. Y no te prometo que lo lograrás. Olia, solo necesito un día. Y luego vendré y lo verás todo tú mismo. Ni siquiera tendré que dar explicaciones. Olia, con el corazón alegre, le dio un día libre. Sabía que su amiga no la engañaría. Un día después, Anja llegó con su nueva apariencia y nadie la reconoció. Anja realmente cambió tanto que era imposible reconocer a esta nueva y hermosa chica gris y opaca que tenía en vísperas de la boda. Anja se cortó el pelo, ahora tenía cabello. Su sentido del estilo le permitió elegir las cosas a su gusto. Y parecía una modelo. Lo único que no hizo fue comprarse zapatos con tachuelas. Pensó que los compraría después de que naciera el bebé. Durante el embarazo, no se arriesgó a pisar los talones. Anja, te ves preciosa. Sentí que estabas lleno de sorpresas. No me decepcionaste. Así que lo que... Estás listo para empezar a trabajar. Anja sonrió y respondió con una brillante sonrisa. Sí, ahora estoy listo para empezar a trabajar. Ahora todo estará bien. Y todo estuvo realmente bien. A partir de ese momento, Anja ya no temía la condena externa ni la opinión de los demás. Hizo su trabajo con confianza, creando obras maestras de flores inusualmente brillantes y memorables y recursos adicionales. Todo lo que me vino a la mente y llegó a mis manos estaba sucediendo. Con el tiempo, Anja aprendió a ver la imagen correcta solo hablando con el cliente. Nadie quedó decepcionado. Las noticias sobre la tienda donde hacen cosas increíbles con flores se difundieron rápidamente. Cada vez había más clientes, se formaban colas y los empleados no tenían tiempo para hacer su trabajo. Los envíos de flores se producían cada vez con mayor frecuencia. Comenzaron a encargar copias raras de flores. Y la gente estaba dispuesta a pagar cualquier dinero solo para conseguir un pedido individual de lujo. Los clientes empezaron a pedir ramos varios meses antes del momento adecuado. Pero Anja quería que los clientes modestos pudieran hacer pedidos en la tienda Ola. Por eso no rechazaron a esos clientes. Hacían pedidos urgentes, que eran muy caros, pero la gente no gastaba dinero para tal placer. Por supuesto, tenían que trabajar de noche. El trabajo aumentó, el personal aumentó y también la barriga de Anja. Cuando tenía siete meses de embarazo, Olya decidió que necesitaban expandirse. Y pudo comprar una habitación grande en el otro extremo de la ciudad. Estaba en la zona donde vivían Anja y su madre. La habitación estuvo ordenada en un mes. Y Olya le hizo a Anja una oferta que no pudo rechazar. Ella le ofreció convertirse en socios. Me trajiste tanto dinero que ni lo soñé. Sabía que lo lograríamos, pero no imaginé que sería tan asombroso. Y creo que mereces más premios que yo. Sin embargo, no puedo darle mi negocio, pero le sugiero que seamos socios iguales. Asegurémonos de que ambos seamos dueños de todo esto. Creo que así es como debería ser. Después de una larga pausa en la comunicación, te volví a encontrar. Y creo que este destino nos unió. Estamos destinados a trabajar juntos. Y quiero que sea así para siempre. Formemos todo por la mitad, porque ya estoy cansado de pagarte el sueldo. Que todo sea igual. Anja lloró cuando escuchó esto. Ella no esperaba tal oferta. Olia le pagó muy bien. Y en estos meses Anja ha ahorrado una cantidad que pensaba invertir en la hipoteca inicial. Sin embargo, ella decidió hacerlo de otra manera. Estoy de acuerdo, pero solo con una condición. No vamos a dividir el negocio por la mitad. Quiero comprarte una acción. Quiero que todo sea oficial. Entiendo que quieras agradecerme, pero no puedo hacerlo. Fijar un precio. Por supuesto, no puedo pagar todo de inmediato. Pero intentaré devolverlo todo rápidamente. Y parte del dinero está listo para pagarse de inmediato. Olia al principio se resistió, pero luego aceptó. Ella fijó un precio mínimo. La mayor parte del dinero se pagó inmediatamente. Aya Ivanovna también contribuyó, préstandole el dinero a su hija, a la que ayudó en la venta de la antigua dacha. El resto del dinero debía pagarse en el plazo de un año. Eso es lo que decidimos. Ahora. Anja era una socia igualitaria para Olia. Pasó el tiempo. Se suponía que Anja daría a luz. Le preocupaba cómo trabajaría con un niño pequeño. Eso sí, ahora no hacía tantos ramos como antes. Ella les enseñó esto a sus empleados. La mayoría de los pedidos pasaron por Anja. Simplemente consultó a sus empleados, les dio instrucciones y consejos. Y ahora ellos mismos se dedicaban a componer. Algunas órdenes las tomó Anja ella misma. Eran órdenes difíciles. A veces, los clientes habituales le pedían entre lágrimas que hiciera la composición a mano. A veces Anja aceptaba, cuando sabía que sus empleados no harían frente a esta orden tan bien como ella. Y a veces les dejaba el trabajo a ellos, cuando estaba segura de que estaba bajo su control. Anja dio a luz a una hija a tiempo. Se llamaba Adelina. 30 de diciembre. Fue el mejor regalo de año nuevo en la vida de Anna. Ahora ha recibido todo lo que soñaba. Aya Ivanovna dijo que se sentaría con la niña para que Anna pudiera trabajar. Lech se quedó en casa solo dos semanas y luego comenzó a trabajar por un corto tiempo para hacer negocios y controlar el trabajo del salón de flores. Todo salió. Bien para ella. Anna se convirtió en una exitosa mujer de negocios. Anja era una buena madre. Anja tenía una amiga maravillosa que la ayudó mucho en el momento adecuado. El resto lo conseguirá ella sola. Solo se necesita tiempo. Y todavía tiene suficiente. Ella tendrá éxito. No olvides que a Zorik le gusta dormir bajo su manta. Si él mismo no se mete debajo, entonces lo cubres. Entonces mi gato te dejará dormir por la noche, dijo Adelina. Sacudió la cabeza con fuerza. Nieta, ya lo has repetido cuatro veces. Lo recuerdo todo. Y si me olvido de algo, te llamo. No irás al espacio, ¿verdad? Adelina puso los ojos en blanco y suspiró. Oh, abuela, eres tan maravillosa. Si olvida algo, ¿cómo recordará que debemos preguntar? No sabrás que necesitas pedirnos algo. Eres tan divertida, cariño. Aya Ivanovna se rió y le dio unas palmaditas en el hombro a la muchacha. Ha crecido mucho este año. Tan alta, como una madre. Y muy amable y cariñoso. Adele, llegamos tarde al aeropuerto. Vamos, tenemos que irnos. El taxi espera diez minutos. Anja se mareó un poco al recordar si le contó todo a su madre, si le dio las recomendaciones necesarias en el salón. Golpeó el suelo con la pierna estirada y un tacón alto. Sí, parece que ella hizo todo. Ya está mamá, nos vamos. No nos extrañes. Estaremos de vuelta pronto. Anja abrazó a su madre. No te he extrañado desde hace más de diez años. Desde el momento en que llegaste a casa, ya no me aburro. Vamos, conduce. Cuando llegues llámame para que no me preocupe. Anja cerró los ojos y abrazó a su madre. Sí, han pasado casi once años. Había mucho. Toda una vida. Ella logró mucho. Se compró un apartamento espacioso. Compró un apartamento para su madre. Ampliaron su negocio con Olya. Lo tienen todo genial. Adelina ya tiene diez años. Tan maduro. Y tuvo una hija tan genial. Anja está feliz. Ella hizo todo lo que quiso. Su vida cambió a los treinta años. Y a los cuarenta, conoció al hombre que amaba. Ella resistió este sentimiento. Pero al final se dio cuenta de que merecía la felicidad. Y ella está bien. Y será aún mejor. Se subieron a un taxi con Adelina. La niña sonreía felizmente. Estaba deseando que llegaran estas vacaciones. Esta vez no volaron al extranjero, sino que se quedaron en Rusia. Fueron al mejor hotel de la costa del Mar Negro. Es una pena que Kirill no pudiera volar con nosotros. Sí mamá, preguntó Adelina. Sí, es una lástima. Nada, la próxima vez definitivamente podrá hacerlo. Anja respondió con una sonrisa mirando a su hija. Llegaron al aeropuerto a tiempo. Llegaron sanos y salvos al destino. Cerca del aeropuerto, Anja buscó un coche con el nombre de su hotel. Se suponía que un coche los perseguiría, pero no estaba allí. Anja no quería perder el tiempo y miró el primer taxi que llegó. ¿Traerás un diamante al hotel? Por supuesto, siéntate. Pondré tu maleta en el maletero ahora. Llamó al taxista Barbudo. El conductor le recordaba a alguien a Anja, pero ella no le prestó atención. Subieron a un taxi y se fueron. Durante el viaje, Adelina se divirtió hablando de todo el mundo. Anja sintió la mirada de alguien. Se dio cuenta de que el taxista la estaba mirando fijamente. Y Anja volvió a sentir como si ya lo hubiera visto en alguna parte. Estaba enterrada en su memoria, pero no recordaba nada. Adelina siguió diciendo algo, ya hablando con el taxista. Él le respondió cortésmente. Adelina se rió. No, vamos aquí por primera vez. ¿Sabes qué tipo de hotel es, verdad? Es genial, ¿verdad? Dijo Adelina al taxista. Adelina, no molestes al conductor. Debes seguir el camino y tú lo distraes. An dijo estrictamente. Disculpe, no lo distraeremos. Le dijo cortésmente el conductor. ¿Qué vas a...? No me distraigas. El conductor respondió con voz ronca. An pensó que lo más probable era que el conductor estuviera enfermo. Tenía una voz tan ronca como si tuviera un problema con los ligamentos. La barba gris cubría casi todo el rostro. Pero sus ojos provocaban una especie de ansiedad confusa. Tienes una hija muy inteligente. También tengo hijos, pero no son mis parientes. Estos son los hijos de mi esposa. Ella estuvo casada conmigo una vez. Y no son tan inteligentes como tu hija. Es una pena que no tenga una hija así. El conductor miró pensativamente a los ojos de Ania. La mujer se sintió incómoda. Sabes, mamá dice que yo también estoy loca. Y la abuela dice que es porque nací el día de año nuevo. Cumplo años el 30 de diciembre y cumpliré 11 este año. El taxista estaba de mal humor, como si hubiera pensado algo en sí mismo. Y luego le sonrió a Ania. Los ojos de la mujer estaban apagados. Estaba muy molesta con estos juegos en el mirador. Sería. Mejor si esperaran el coche desde el hotel. Ella nunca volverá a hacer esto. Finalmente llegaron al hotel. Ania suspiró aliviada. Le pagó al taxista y le entregó una gran factura. Gracias. No es necesario pagar. Mis mejores deseos. Y entraron al hotel con Adelina. El administrador se disculpó por el hecho de que salió la superposición con el auto que se suponía que se llevaría a Ania y Adelina. Les regalaron una botella de champán caro, zumos naturales de frutas caras y caramelos. Todo esto fue entregado en su habitación de lujo con vista al mar. La habitación en sí constaba de tres habitaciones. Adelina, felizmente, se dejó caer en una cama de dos dormitorios en una de las habitaciones. Esta es mi habitación. Le gritó a su madre. No me importa, elige cualquiera, todos son iguales. Ana gritó, saliendo al gran balcón. La vista era tan asombrosa que Ania incluso contuvo la respiración por un momento. Dios mío, qué hermoso. El resto será maravilloso. Ella estaba segura de eso. Es una pena que Kirill y ellos no estuvieran allí. Los asuntos urgentes en el extranjero arruinaron todos los planes. Pero insistió en pedirles a Ania y Adelina que descansaran en este maravilloso lugar. Aconsejó este hotel. Pagó todos los gastos, aunque Ania se resistió. Quiero darle placer a mi amada mujer. Sé que puedes pagar todo tú mismo. Pero para mí no será difícil. Entonces déjame seguir pagando por ti y por Adele, dijo Kirill. Ania estaba muy contenta de escuchar estas palabras. Amada mujer. Ella le dio. Y aquí están. Y podrás descansar sin pensar en nada. El trabajo no se puede parar sin ella. Y ella puede relajarse. Ania cerró los ojos y respiró hondo. ¡Qué agradable! Por la noche, Ania salió a caminar por la costa. Adelina se quedó en su habitación. Cuando Ania regresó al hotel, estaba de muy buen humor. Sí, se siente mejor aquí que en el extranjero. Cuando ya estaba subiendo las escaleras, escuchó una voz. ¡Ania! Ania estaba temblando y se detuvo. La espalda hormigaba con esta voz. Lentemente se giró y vio a un hombre barbudo con ropa arrugada. Su camisa tenía grandes manchas de sudor debajo de los brazos. Tenía eslingas de goma en los pies. Ania reconoció al hombre. Era un taxista. ¿Pero cómo supo él su nombre? El conductor se acercó a ella. Ania lo miró confundida y luego se quedó sin aliento. Un rayo la atravesó dentro de la casa. Era Yed. Era imposible reconocer cuánto había cambiado, pero Ania reconoció a su exmarido. Era la despeinada, canosa y rebelde Yed. Su mirada desagradable decía que realmente lo estaba pasando mal. Ania no lo miró en el taxi. Y ahora estaba aterrorizada por lo que se había convertido su exmarido. ¿Entonces me reconociste? Te reconocí en el taxi. Por supuesto que cambiaste mucho. Pero te reconocí de todos modos. Tu voz tranquila te delató inmediatamente. Ania, eres más joven que cuando tenías treinta años. Te admiro. ¿Cómo lo haces? Probablemente hiciste algunas cirugías, ¿verdad? No hice ninguna cirugía. Ania pronunció maquinalmente y luego agarró. ¿Qué necesitas, eh? Oed se acarició la barba con la mano. Miró a su ex esposa confundido, mirando sus piernas rectas y su cintura estrecha. Me gustaría hablar contigo. Te agradeceré que me des algo de tiempo. Si no lo tienes, vendré mañana. Y vendré a ti todos los días hasta que me hables. Ania se dio cuenta de que él no la dejaría en paz hasta que ella lo escuchara. Bueno, mi ex siempre fue muy terca. Ella dudó, sin saber qué hacer. Y entonces Fiek dijo, sé quién es Adelina. Ella es mi hija, ¿verdad? Ania miró a su alrededor. Nadie les prestó atención, dijo. Hay una sala de chat detrás del hotel. Podemos hablar ahí. Vamos. Habiéndose instalado en la sala de chat, se miraron en silencio. Ella desesperaba que Ania se comportara de manera diferente, pero resulta que no sólo cambió su apariencia, sino también su yo interior. Puso su pierna sobre su pierna y cruzó los brazos sobre su pecho. Oed miró con avidez las piernas rectas que solían pertenecerle. Eres simplemente increíble, Ania, has perdido peso. Han pasado tantos años y te has vuelto aún más hermosa que cuando tenías veinte. Eres simplemente una bruja. Ania no respondió nada. Y él dejó de sonreír. ¿Cómo estás, Ania? ¿Cómo estás? Espero que Haya Ivanovna siga viva. Ania finalmente dijo, todo está bien con mamá. Ella goza de buena salud. Yo también estoy bien. ¿Cómo puedes estar seguro tú mismo? Tengo mi propio negocio. Pude lograr el éxito. Emmett se emborrachó. Entonces negocio. H.M., pensé que te habías casado con un hombre rico. Pensé que habías tomado una decisión. Te pusiste tacones y un vestido vulgar, y de esa forma encontraste un marido rico. Si sigues hablando de porquería, me iré de inmediato. Te estoy advirtiendo. Ania dijo estrictamente. Hoy hechavanzó con dos palmas levantadas. Está bien. Está bien, lo siento, me enojé. Realmente no entiendo cómo cambiaste tanto. Eres como una persona diferente. Fuiste tú quien me hizo ser una persona diferente. Y ahora soy como debería haber sido desde el principio. Has estado fuera de mi vida durante tantos años. Los he desperdiciado en vano viviendo contigo. No me arrepiento de nada. Lo que me hiciste. Y Ania guardó silencio, rompiendo la frase por la mitad. Ella miró a Yed. Y estaba esperando una continuación. ¿Qué? ¿Qué te he hecho? Querías decir que te hice un niño, ¿no? Después de todo, esta es nuestra hija, estaba contigo en el auto. Adelina es mi hija, ¿verdad? Adel es mi hija y tú no tienes nada que ver con ella. Ana dijo con firmeza, pero no pudo convencer a Yed a cambio. Coincide con la fecha de nacimiento por el momento. Cuando me dejaste, entonces ya estabas embarazada. No me engañaste. Y después de partir, no podías encontrar un hombre tan rápido. No está en tus principios. Por tanto, ella sólo puede ser mi hija. No soy un tonto. Entonces esta sorpresa que me preparaste entonces, cuando no fuiste con tu madre. Cuando me derribaste con Karina. ¿Querías contarme sobre el embarazo? Luego te enteraste del embarazo y te quedaste en casa, ¿no? Ania miró a Yed y se dio cuenta de que era inútil resistirse. Es insolente, despótico y seguro de sí mismo, pero no tonto en absoluto. Ella simplemente sintió en respuesta. Yed sonrió y guardó silencio, mirándose las manos con las uñas sucias. ¿Y cómo está tu Karina? Preguntó Ania. Oek refunfuñó y agitó la mano con evidente irritación. Sí, bueno, después de tu partida la traje para mí, pero ella no podía ser una buena anfitriona, siempre me exigía algo. Quería casarme con ella para criar de ella una buena anfitriona, como tú, pero ella me abandonó, dijo que no pensaba ser sirvienta. ¿Por qué a un sirviente a la vez? Quería convertirla en esposa. Yed habló pensativamente. Ania miró a su exmarido. De repente quiso reír. Dios mío, es un tonto. Sinceramente no entiende por qué Yed lo dejó y por qué Karina lo dejó. Se considera un señor, ante quien todas las mujeres deberían inclinarse. Dios mío, es un caso difícil. Y ella una vez lo amó. Dios mío, qué horror. Pero ya sabes, hace mucho que no sufro. Sabes, soy un hombre de afecto. Casi de inmediato me casé con una mujer. Ella trabajó conmigo. Lena estuvo enamorada de mí durante mucho tiempo. Y entonces me fijé en ella. Ella rápidamente me capturó. Tuvo dos hijos del primer matrimonio. Rara vez, estúpidos y vagos. Mis hijos no serían así. Mira eso, Adelina, todo en mí. Ania casi se ahoga con la saliva de indignación. Increíble. Piensa que todo esto es mérito suyo, no de a niña. Sí, mucha confianza, mucha. Ania esperó a que dijera más. Pensé que Lenke era una buena mujer, pero resultó ser una rara perra. Tan pronto como nos casamos, ella empezó a interrumpirme. No hagas eso, no vayas allí, no te sientes con él, no te pongas esto. Lo compré mal, lo puse mal, no lavé los platos, no tendí la cama, no lavé los calcetines. ¡Qué pesadilla! Ella es sólo un monstruo. Y el tramo también. Ella bombeó todo mi dinero. No dejé ni un centavo para mi salario. Y los niños no me dejan nada. Sólo se quejan o no hablan en absoluto. Y luego me despidieron del trabajo. Y comencé a ganar dinero sólo con sabascas. Y ahora vengo al sur todos los veranos. Tomo taxi aquí. Gano buen dinero, ¿sabes? E incluso puedo hacer un depósito. En casa, Talenca revisa todos mis bolsillos. Y aquí estoy gastando dinero en mis propias necesidades. Incluso una nueva mujer será suficiente si aparece. Omec miró a Ania con esperanza. Y la mujer quedó estupefacta. ¿Realmente cree que ella se convertirá en su nueva mujer? Ania no pudo soportarlo y se rió. Ella ya estaba de mal humor, pero continuó. Sabes, Ania, ahora entiendo lo que hice mal entonces. Fuiste tan genial conmigo, gracias a Dios. ¿Y qué le hice a esta aterradora Karina? Me di cuenta de mi error, Anitka, y estoy dispuesto a arrodillarme ante ti para pedirte perdón. ¿No crees que nuestra hija necesite crecer en una familia completa? Se alegrará de tener un padre, estoy segura. Quizás vayamos ahora mismo a tu habitación y le digamos a nuestra maravillosa hija que sus padres volverán a estar juntos. ¿Qué te parece? Creo que es una gran idea y podremos pasar el resto de nuestras vacaciones juntos en este maravilloso hotel. Estoy deseando saber cómo reaccionará. Ania respondió fríamente. Mi hija sabe desde hace tiempo quién es su padre y, créeme, no se alegrará de verte. Y creció en una familia de pleno derecho donde todos se aman. Y no tengo nada más que decirle. Hiciste tu elección hace muchos. Años cuando no querías tener ningún hijo. Y luego, cuando trajiste a tu amante a casa, finalmente lo decidiste todo. Y luego, cuando no me detuviste, sino que me enviaste con mi madre, también lo decidiste todo. Así que no tengo nada de qué hablar contigo. Agradezco al destino que todo haya resultado así. Después de todo, pude comenzar una nueva vida, tan maravillosa e interesante. Lleno de acontecimientos maravillosos, y en esta vida no hay lugar para la traición y el engaño. Está regido por el amor y el apoyo mutuo, y en esta vida no tienes lugar. Moriste por mí y por mi hija. ¿Lo entiendes? Si no me hubiera ido entonces, nunca habría sabido lo que son la verdadera felicidad y el verdadero amor. Conocí a mi verdadero amor. Y me casaré pronto. Me convertí en una mujer exitosa. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de las personas que me ayudaron cuando estaba solo. Estoy orgulloso de mi madre que me apoyó y estuvo a mi lado en los momentos difíciles. Y no estoy nada orgulloso de haber estado casado contigo. Eres un lugar vacío para mí, ¿sabes? Y ni siquiera estoy enojado contigo. Simplemente no existes para mí. Oed se volvió perezosa cuando escuchó a Anja. No sabía qué decir. Anja se levantó de un cómodo sillón blando. Vuelve a tu trabajo, Gell. Cuando llegue el momento y tengas que volver a casa, tendrás poco dinero para tu esposa. Ella te golpeará por eso, pobrecita. Y también tienes que hacer un depósito. Tienes que darte prisa, eh, porque ya estamos a mediados de agosto, la temporada ha terminado. Quizás estarás más atento a tu esposa. Le harás un regalo, le traerás algo del sur que le guste. Quizás su relación mejore entre ustedes. Y te aconsejo que no te quedes cerca del hotel y que no busques una reunión. Se lo diré a seguridad y te echarán avergonzados. Mejor mantente alejado de aquí. Espero no volver a verte nunca más. Anja se dio la vuelta y se fue lentamente. Pero de repente se detuvo y dijo, sí, y algo más. Debes salir de aquí lo antes posible, de lo contrario todo el territorio estará vigilado por cámaras de video. Tienes una mirada sospechosa. Pueden llamar a la policía. ¿Lo necesitas? Y se fueron. Ollag inmediatamente saltó de la silla y corrió hacia la salida del hotel. Se subió a su coche con un cartel de taxi, miró el hotel por última vez y se fue. Y Anja, mirándolo a través de las ventanas de video del pasillo del segundo piso, pensó que ahora finalmente había descubierto lo que sucedió en el pasado. Y ahora tengo que descansar. Después de todo, es por eso que mi amado hombre me envió aquí. Bien. Se dijo a sí misma y se dirigió a la habitación, cantando en voz baja alguna melodía. ¡Gracias! ¡Gracias!